Hola, ¿qué tal familia Billfit? No saben qué gusto me da tener este medio para llegar a ustedes y decirles que los quiero, que los extraño, que espero verlos ya pronto, espero que se encuentren todos bien, pero sobre todo compartir cada semana algún tip que nos procure buena salud y nos procure bienestar. En esta ocasión, esta receta que voy a compartirles es por si tenemos algún antojo o ahora que las tardes han estado lloviendo y se nos antoja beber algo, lo hagamos con algo que aparte aporte nuestra salud, es decir, que sea nutritivo, también que sea fácil, que no sea laborioso y bueno, vamos adelante. Lo que les voy a enseñar ahora es un bulletproof de matcha. ¿Qué es la matcha? La matcha es la hoja molida del té verde. ¿Cuál es la diferencia entre el té verde? Pues que es una infusión y que sus propiedades antioxidantes se diluyen, son menores. En cambio, cuando la hoja del té verde machacada se vuelve polvito, aquí la tengo, ajá, después puedo compartirles dónde la pueden conseguir aquí en Villahermosa. Entonces, este té matcha, o esta hoja, perdón, de té verde, llamada matcha, nos provee de muchos antioxidantes, específicamente las catequinas, que son muy buenas para prevenir las cataratas y el envejecimiento prematuro. Así que imagínense qué bueno es. Ok, entonces, vamos a agregar una cucharada de este a la licuadora, de este polvito de matcha, ajá. Vamos a agregar, este, ácidos grasos de cadena media, me van a decir, ¿qué es eso? Es un MST, ajá, que es aceite de coco. Este aceite, o ácido graso de cadena media, su peculiaridad es de que, este, no necesita para metabolizarse a las sales biliares. Es decir, entran al cuerpo y directamente se van al cerebro a darnos energía. Se ha calculado que nos aportan aproximadamente 6 horas de energía y además control de apetito. Así que nos viene muy, muy bien este ácido graso. También vamos a agregar media cucharada de mantequilla ghee. Esta mantequilla es clarificada, es decir, le han retirado ya el suero, que es la parte que de repente nos inflama o nos cae mal. Y este aporte de ácido graso viene de la cocina medicinal hindú ayurveda. Entonces, se lo agregamos también y una taza de agua caliente. Podríamos utilizar alguna leche, sí, sobre todo en las vegetales para una mejor digestión, sí, para aquellos que no toleran bien los lácteos. Pero también podría ser con leche de vaca. Yo prefiero agregarle agua. Entonces, ya tengo aquí una taza de agua caliente. Podría agregarle algún endulzante como stevia, sí, siempre y cuando sea orgánico o fruto del monje, también. De acuerdo, entonces esto se agrega, se coloca en la licuadora. Recuerden la tapa que quede porque el agua está caliente. Y lo ponemos unos segunditos. Bien espumoso. Sí, yo ahorita no le di mucho, pero yo también, ya receta mía, lo que yo le agregaría, a lo mejor es canela porque yo le agrego a todo canela, pero me encanta. No se puede ver porque no tengo zoom aquí, no hay tanta producción, pero créanme que lo hago con mucho cariño. Y entonces, esta bebida en un momento dado puede ser, como es baja en carbohidratos, así como la preparé, puede ser un perfecto preentreno. Porque ya con los ácidos grasos nos dan energía para poder entrenar bien. Y a lo mejor ya cuando terminemos el entrenamiento, podríamos agregarle, por ejemplo, colágeno hidrolisado o alguna otra proteína, ¿no? Ya sea vegetal o de suero de leche, dependiendo de nuestros objetivos y, sí, y nuestro tipo de entrenamiento, ¿de acuerdo? Ya sea que sea competitivo o solo para conservarnos saludables. Pero esta bebida es deliciosa, ya sea en las mañanas antes de entrenar, para los que entrenamos en la mañana, o a mí que me encanta tejer en la tarde lluviosa, me siento con esta bebida, no tiene cafeína, entonces no me altera el sueño. Entonces va perfecta para apapacharnos, ¿no? El alma, el espíritu y el corazón. Muchísimas gracias. Espero que lo disfruten.